Ya estamos de regreso y vamos a francamente, está con nosotros Tania González Frausto, galerista en Guanajuato Capital. ¿Recuerdan cómo se llama tu galería, Tania? Núcleo Galería. Núcleo Galería. Pero en esta ocasión vienes con otra cachucha porque acompañas a Laura Rangel Villaseñor, Loreta, artista gráfica de Guanajuato, con una exposición que tú curaste. Bienvenida, Tania González. Sí, gracias. Yo agradezco mucho el honor que me concede Loreta para curar su exposición. Ella ya tiene desde el final, desde el siglo XX exponiendo. No lo digas así. En Guanajuato. Pues es que de alguna manera ella se inserta en la historia de artistas guanajuatenses, Loreta. Es del siglo pasado. Casi. Bueno, empecé con el siglo en el 2000. Muy bien. Entonces tiene una exposición ahora que se llama El tiempo hace conciencia porque ya son varios años de trayectoria y ella va a mostrar alrededor de 17 piezas con un poco la temática que ella hace, pero ahora insertando más colores y personajes en su obra. Ella la vemos todas las semanas en Guanajuato vendiendo su obra afuera del Templo de San Diego. Bueno, ella es una de las artistas principales de... ¿Qué tal te va haciendo esto, Loreta? La gente sí se interesa en comprar arte ahí pasando por la calle, los turistas. Claro. Por eso estoy ahí, porque bueno, a veces la gente no entra a galería, no entra a museo. Entonces hay que acercar un poco más el arte y el arte original, ¿no? Pieza, pieza original para que las personas que les gusta, que son sensibles al arte, puedan tener una pieza original. Sí, me divierto mucho. Es muy apasionante lo que hago, bueno, lo que yo hago. Ya la venta, pues es otra cosa, ¿no? Hay veces que sí. ¿Tenemos algunas imágenes de cuadros de Loreta? Yo mandé un dossier. ¿Tenemos algunas imágenes? Sí. Bueno, por ejemplo, esta obra que tienes en la invitación de la exposición El Tiempo Hace Conciencia, que se abre el próximo viernes 8 de diciembre en el Museo del Exconvento de Aguino en Guanajuato, en el centro de Guanajuato. Sí. Es una obra un poco... Bueno, estamos viendo ahí cosas. Sí, ahí incluye un poco en la ciudad. Que sí se requiere cierta sensibilidad para que te guste, porque luego la gente llega y le gustan así como los paisajes y cosas muy... Lo realista, ¿no? Sí. Lo que es verdad. No, mi pintura siempre ha tendido a ser totalmente imaginativa. No hay nada realista. No puedo yo clasificarla, mejor que lo hagan los expertos, pero yo siempre me he ido a la creación. Bueno, aquí tenemos una experta que está, niña. Mira, a mí lo que... Yo te puedo hablar más bien muy fluidamente sobre ciudades, urbanismo, imagen urbana, etcétera. Y entonces a mí por eso me parece muy interesante la obra de Loreta, porque como lo explico en el texto de Sala, si vas caminando por ahí, por ejemplo, de San Diego, por donde ella está, vas viendo el perfil de las casas, de todos los cerros, de Guanajuato, o cómo está conformada la ciudad, bajas la vista y ves los cuadros de Loreta que empiezan a incluir estos caseríos o estos coloridos de la ciudad en sus cuadros, pero ya con su temática, con obra de ella. Entonces es bien interesante porque prácticamente forma parte del paisaje su obra cuando está expuesta. Lo que pasa mucho con los pintores de Guanajuato, ¿no? Todos se impactan mucho. Digo, no sé, les modifica mucho su visión de la realidad, la cañada y sus casas. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sí, sí, tenemos muchos ejemplos. Bueno, Chávez Morado, ¿no? Izquierdo. Izquierdo, que de ahí tengo algo de influencias, ¿no? Y bueno, pues muchos, muchos, todos mis compañeros también que están ahí en el Jardín de Unión, pues casi la mayoría se dedica a pintar Guanajuato. Yo no empecé realmente con pintura de, pintando Guanajuato. Empecé con cosas más sencillas, pero bueno, luego se me dio y ya me enrolé en disfrutar el paisaje y disfrutar todo lo que es la arquitectura de Guanajuato, a mi propio estilo, a mi propia posibilidad de plasmar Guanajuato. Bueno, y como lo conozco desde niña, porque mis abuelos eran de aquí, venía, iba todos los fines de semana a comer con los abuelos, que no vivía yo en Guanajuato. Entonces, pues lo disfrutas, lo sentí como niña, ¿no? Y así, así lo he hecho. Pero ahora pasas de esta exposición permanente callejera a estar en un recinto, en un museo que tú curas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, existe... ¿Hiciste un trabajo especial para ello o es tu mismo trabajo de siempre? Es un poco mi extensión del trabajo que inicié desde el principio, porque siempre me ha apasionado el tema del tiempo. Generalmente me encanta pintar nubes el día y la noche. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer más conciencia. Hay un lenguaje ahí entre todo lo que pinto. Que bueno, no lo hablaré. Será mejor que cada espectador tenga su propia libertad. Lo traduzca libremente. Sí, lo traduzca libremente. Pero sí hay algo que viene de mí de adentro que pasa y me apasiona hablar sobre el tiempo. Entonces eso es lo que plasmo. Sí hice este trabajo especial para esta exposición, pero es una extensión de lo que yo tengo ahí presentando en la calle. ¿Y cuando pintas en la calle y te van a comprar, más o menos haces algo para que el público... Digo, hay gente... Sí. ¿Eres transiges o no transiges? No, no transigo. Con el gusto de tus compradores y de los visitantes que hay en Guanajuato, ¿no? No, no. Bueno, respecto a lo de Guanajuato, pues lo presenté y se empezó a vender y la gente le gustó y lo sigo haciendo. Porque la gente le fascina la ciudad y le fascina, bueno, a muchas personas. ¿Tú sigues viéndolo como algo creativo? Sí, lo sigo haciendo. ¿No te conviertes en una artesana del paisaje? No, no me... Bueno, un tanto, pero definitivamente mi estilo, como puedes ver en esto, es totalmente diferente, no es real, ¿no? Es algo inventado. Perdón que la meta. Esta que están viendo es un mural que realizó Loretta en Ashland de 105 metros cuadrados. Ahí en la ciudad. Y son las fotos de la inauguración con temas de Guanajuato. Muy bien. Ahí abajo tenemos a la gente. Sí. Ahí está exactamente. Pero es otra técnica el mural, ¿no? Es otra técnica, sí, ¿no? Y la dimensión es otra cosa. No, lo hice en pequeño. Y cuando llego y veo el muro, no, olvídate. Dije, aquí tiro la toalla. Pero afortunadamente, gracias, me ayudaron mucho, ¿no? Los estudiantes de allá, de Ashland. Y bueno, fue súper bien recibido, ¿eh? No, la verdad es que no... ¿Cuándo pintaste esto? En 2016, en julio de 2016, un poco antes del día de... ¿La Libertad? El 4 de julio que celebran mucho allá. Y sí, pues fue un... Pues yo creo que seré la única mujer de... O sea, 105 metros cuadrados es una jornada, ¿no? Sí. Sí, es... Pues no sé si sea la mujer guanajuatense que ha pintado... El mural más grande. El mural más grande en Estados Unidos, bueno, fuera de México, ¿no? Muy bien. A ver, entonces la exposición, me platicaban que va a haber algo de complicaciones, porque el Museo de Iguino está... Sí, está cerrado. Está muy mal aprovechado el Museo de Iguino. Porque la ciudad la puedes comprender, o sea, una ciudad tan compleja como Guanajuato, en muchos sentidos, la puedes comprender desde ese museo, porque está desde el nivel más bajo de la ciudad. En lo que hoy es el subsuelo de la ciudad, pero que alguna vez fue la superficie. Y ahí tienes una prueba material de cómo se ha desarrollado... El Paso del Tiempo. El Paso del Tiempo. Y bueno, pues históricamente fue el convento de los franciscanos y tal, ya para finales del siglo XIX o para siglo XX. Ahí agarran el cachito para el Teatro Juárez, un cachito del convento. Queda el Templo de San Diego. Quiere decir que se aterró en una inundación, queda sepultado y construyen encima de él. Y estas ruinas son las que se descubrieron hace algunos años. En los ochentas, noventas. En los años noventas, sí. Y pues lo hicieron museo y están las pruebas materiales del convento y tal, pero... Bueno, ya el municipio trata de detenerlo. No sé políticamente cómo lo pueden manejar. Y ahora ya... Requiere una inversión para mantenimiento permanente y a veces no ocurre... Hay inversión, hay... Sí. Hay todo... Debe de curarse. Es un museo de sitio. El museo de sitio es el que tiene la obra permanente porque es como tal, es el museo el que se tiene que exhibir como tal. Como el Templo Mayor, digamos. Y bueno, es una manera, por ejemplo, la exposición que exhibe Loretta, de darle vida al espacio, de poderlo admirar. El 8 de diciembre será inauguración a la 1 de la tarde, la gente puede entrar y luego dices que pues imagino que habrá que negociar algunas visitas con grupos. Sí, más o menos. Porque está en obras de restauración todavía. Así es, sí. Bueno, muy bien. Pues bueno, ya estará en otro lado más accesible la exposición. Y ya estará en el Museo Digno con mayor fluidez. Ojalá porque lo merecen todos, la ciudad, el público y todos los promotores de cultura que quieran dialogar con la ciudad y darle una historia veraz. Porque lo inventan muchas cosas los guanajuato y ahí está la prueba material. Es una ciudad de leyendas. Sí. Bueno, pues mucho éxito. Felicidades por tu obra, Loretta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti que nos has dado este espacio. Gracias a tu auditorio por recibirnos. Y los invitamos, los invitamos a tener una experiencia divertida. 8 de diciembre, va a ser que jueves. Viernes. Viernes. Viernes 8 a la 1 de la tarde. De la tarde. Es temprano para que no se quejen del frío porque ya está frillecita. Y más estando ahí en un espacio subterráneo. Y te agradezco, Tania, por haber estado pertenida también acompañándonos. Tania, muchas gracias por como siempre traernos cosas. Los invito a la galería. Ahorita tengo una exposición que está en Foto MX, un festival nacional de fotografía. Y tengo a un juguetero, juguetes de autor, de toda esta escuela que ha formado Vanessa Salas y tal de artistas. Y es ilustrador. Bueno, él les ha hecho el comercial para que asistan. Recuérdenos dónde está el museo para que la gente sepa. El Museo Dieguino está... No, el tuyo. Al mío. Tu galería. Mi galería está... La misma calle. Está en la misma calle, Luis González Obregón. Entran por la Casa del Sol. Y al fondo yo tengo la galería. Es un espacio pequeño, pero está lleno de artistas. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas. Gracias a ti. Yo sigo aquí. Tenemos más información importante y entrevistas en unos momentos.